Bueno amigos, aquí estamos en otro nuevo video más, sean todos bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Aquí nos encontramos el grupo del canal de Lupita502 el día de hoy, ¿verdad, señoritas? Hola. ¿Verdad? Guadalupe. Venga, mi amor, venga. Venga, pues, venga. Oh, está lindo. Yo no se va a poner a llorar. Buenas, permiso. Buenas, gracias. Estamos nosotros que no pueden ser cuidadosamente, estamos nuevamente visitando la noche y la otra vez, ¿verdad? Me emociona ver los niños sentarse. Aquí es. Hoy estamos en una fecha muy especial porque mi mamá está cumpliendo años y queremos compartir. ¡Ah, pucha! Queremos un pastel. Queremos compartir un pastel con ustedes. Pero no es pastel. Queremos compartir un pastel con ustedes. Entonces aquí les pedimos. No sabemos lo que coman. Ah, no, no, no. 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 emocionale dios dice que aquí le trajimos que el esta cumpleaños ella esta de cumpleaños el dia de hoy entonces por eso decidimos ahora andame anda bien Catrina y nosotros acabamos de terminar de cocinar si entonces decidimos decidimos verdad traerles pero nosotros queremos que usted les de a los niños ah muy bien aqui esta si 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 y aqui les van a dar ahorita si 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 mi amor ahorita les van a dar esta 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 feliz esta feliz esta el otro llorando le quito su vaso si 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 esta feliz si 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 al mero día Semana Santa ya no hay lugar donde se pueda ir una mañana, que se llena demasiado y y ya no encuentra uno un espacio donde colocarse porque todo está ocupado si si ahi están los amaritos porque le dan a los niños y o sea como le dije la otra vez, queda poquito, va pero que yo los coloreci porque el dia luego es algún día ya no aqui El cuchillo se puede cortar. El cuchillo si no se puede cortar. Ahorita los sacamos. Gracias, papá. Te lo voy a destapar yo, ¿quién? Bueno, esperando que el contenido sea del agrado de todas las personas que lo van a estar viendo, ¿verdad? Y no olviden tocar la campanita, dejar su comentario, y suscribirse a nuestro canal de Pita 502, ¿verdad? ya que el día de hoy venimos a convivir más que todo con Lucía, ¿verdad? Compartiendo algo rico y pasándola bien con toda su familia, ¿verdad? Con todos estos niños el día de hoy. Tiene queso, ¿no? Está rico el queso. ¿Está delicioso? Ah, bueno. Mirá, mirá. Está caliente, ¿no? Está caliente. Ahora para doña Beatriz, un sotamán bien caliente. Ya se lo destapeo ahí. Ya le ganó. Ya se lo destapeo ahí. Sí, mire. ¿Es con mí, pues? Ven, me voy a enfriar para tus negros. ¿Está caliente? Sí. Siéntese, pues. Siéntese ahí. Sí, mire. Está bien calientito los tomates. El chucho se asumió ahí a nosotros. ¿Le asustó? Sí. Son bien traviesos. Le digo, me está rico. Está rico el tamalito. Está rico. Sí, gracias. Vaya, cómate. Cómo, que sea. Usted lo hice. Ah, sí. Yo se lo hice para usted. Bien especial. Yo le eché el pedazo de pollo más grande para usted. Más grande. Pero no lo encuentra. No lo encuentra. Entonces, desapareció, digo yo. Miren. Ahí estaba. Tiene las canillas, usted, mire. Tiene zapatillo. No, calcetín. ¿Cuál está, mire? Calcetín. Allá. Vamos a subir el nene, eh. Viera que él lo voy a enfriar. Le voy a enfriar. Enfríe la espuilera. Mira, mire, mire, mire. Sí. ¿Le gustan los tamales, Rosita? Sí. Bueno, pues ahí les trajimos unas pequeñas mataneras. ¿Va para que se las... Para que las matan y se las... Bueno, ahorita vamos a servirlas. Tama la piel. Sí. Todavía estoy un poquito. Tama la piel. Ay, ahorita, serán buenas. El caldo de pijuy, mire. Jajaja. Es que le va a conseguir un subpijuy. Sí. ¿Y saber qué será? Que no se le quiere aclarar. Ay, el caldo de pijuy, mire. El caldo de pijuy, mire. El de sanates. De sanates. De sanates. Y el deeno. Buenísimo. Sí. Quita la... Quita. Estaban con gripe. El de sanates. Me vendió una... Yo lo comito, lo he comido. Me lo vendieron. Un alice en caldito. Así en caldito, solo con sal. Solo con sal. Y le tiene tomario el caldito. Eso quita entonces. Sí. Eso es bueno. Mijo, ese mismo. Yo ya tengo días de estar así. No se me quiere aclarar la voz. No sé por qué. Mucho frío. Lo que pasa es que como yo madrugo. Ah, sí. A veces me levanto a la... A veces me levantan a la una, dos de la mañana, tres de la mañana. Entonces, en frío de la mañana digo que es lo que me está haciendo mal. Sí, eso es. Ajá. Sí, eso es lo que es. Yo cumplí a 10. Ya cumplí a 10. Ya cumplí a 10. Jalo, jalo. Siéntese. Jalo, así, ahí tengo otra. Jalo, así. Jalo, así hay que abrirme otra vez. Jalo, así hay que abrirme otra vez. Pasar coma. Jalo, así hay que abrirme otra vez. Jalo, así hay que abrirme otra vez. Jalo, así hay que abrirme otra vez. Después se fue despacito Al rato regresó a preguntar cuánto Malía la silla que le iba a pagar Son unas sillas Que son aguaditas Las guatitas Esa es la doble pero mire Malungo Eso si no le trajimos ¿Cuál? No pero ahí voy a Se le olvidó Como mi hermana no estaba Dada por las nuevas comprando Solo llegó y dijo Bueno pues Espero que sea el agrado de ustedes Lo que les trajimos hoy Querían nos compartir un poquito De lo que Como le decía De lo que hicimos el día de hoy Por el convenio de mi hermana Y la verdad es que la otra vez A mi me ganó la emoción de los niños Y por eso Volvimos otra vez con ustedes Gracias por darnos la oportunidad De venir nuevamente Le agradecemos mucho a ustedes Y la verdad es que ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No le trajimos pastel Pero aunque sea una mantalina No le trajimos pastel Ahora que Viera que uno cuando cumpleaños La que tiene uno en la boca Es el pastel Y el pastel Y el pastel Y el agua Y el agua Entonces Este Como no Ella se fue a la nueva Le dije otra vez Que sea una mantalina Pequeña Le vamos a llevar a los niños Para que compartan Le dije yo Y me dice La verdad es que Cuando uno comparte Dios lo bendice más a uno Entonces eso tenemos nosotros ¿Verdad? De que siempre nos gusta compartir ¿Quieres un tomado de tomado? No No Nosotros Ya comimos Ya comimos Esto es solo para ustedes Es solo para ustedes Entonces Le agradecemos mucho ¿Verdad? De que nos haya recibido ¿Verdad? Gracias por Mija Este es Mal Gracias por Por recibirnos Y la otra vez que venimos No encontramos a Rosita Y hoy sí encontramos a Rosita No ¿No no estaba? Hoy sí nos escapó Hoy sí nos escapó Pues aquí ella Ya no estaba Entonces Muchas gracias De que De que ustedes No Pégala 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 ¿Cáte ya? ¿Cáte ya? Bueno 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 Yo pues Yo estoy muy agradecida Ahí Con el hotel Es una bendición Que le ha regalado A usted El tamalito Lo ha hecho Con mucho Amor Con mucho amor Le digo Y muchas gracias Y a usted A usted Por la Esta La mandalena Y todo eso La agua Y el tamal No pues No hay nada Como le digo No es una gran cantidad La verdad Solo queríamos compartir Un poquito Con usted Siempre y cuando Usted nos dé la oportunidad De venir a visitarla Ahora sí Vamos a estar aquí Viviendo ¿Cuántas veces? Ajá Bueno pues Esperamos verdad Que sea el grado De todos ustedes Que nos van a ver ¿Verdad? Con el video De nuestro video Nos despedimos Y será hasta un nuevo video Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós